We have to go back in time. Nicaragua, porque tú lo pediste, es el momento de su regreso. Pepsi y Blackberry presentan Planet Pit World Tour 2012. Pitbull en concierto. La noche del viernes 28 de septiembre será inolvidable. Te invita Movistar. Compartida la vida es más. Recomendación exclusiva de Ron Flor de Caña. Boletos de venta en Todo Ticket, ubicados en Crepe Lovers. Patrocinan Victoria Frost y el nuevo diario. Copatrocinan. Un evento. Premier Producciones.